Buenas noches, acá estoy de nuevo con ustedes. Mi nombre es Alejandra, titular técnica idónea de Advance Agency, empresa de viajes y turismo. Bueno, ahora ya es la nochecita. Hemos venido acá a caminar por Little Habana, que es el barrio cubano. Bueno, acá tenemos todo un montón de barcitos, de barcitos, confiterías, teatro. La onda, como verán, es muy distinta. A lo que veníamos, recién que venimos de Coconogrov. Es decir, una onda totalmente diferente. Bueno, acá, por ejemplo, es un barcito. Es decir, acá la gente es como que tiene una onda más... Más caribenia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Así que, bueno, acá ya son como las nueve de la noche, más o menos. Y... Y digamos, está cierto modo movidito. Piensen que hoy es un día de semana, que no es día laborable. Después tenemos acá, que podemos ver, por ejemplo, ¿ves? Tenemos diferentes estrellas. También vi la estrella de Celia Cruz. De hecho, hay una calle que se llama Celia Cruz. Y bueno, después está lleno de confiterías, muy bonito, está muy colorido. Deben ser unas siete, ocho cuadras, ¿no? Bueno, acá estoy con dos amigas, aparte de, bueno, y a él, que me viene acompañando todo el viaje. Ahora nos acabamos de encontrar con Melisa, que también es una amiga. Y después ven que acá dice, calle 8, Little Havana. Es la calle característica de lo que es Little Havana. Pero bueno, acá este es un cine, como podrán ver, un teatro. Es decir, acá pasan películas también, ¿sí? Es decir, en los theaters también pasan películas. Así que, bueno, seguimos caminando para mostrarles todo como está todo. Acá la gente se maneja toda en auto. No hay otra forma de manejarse. Miren qué diferente es lo que son la parte de los negocios. Esto de estos gorritos y esa manera de vestir, bien típica de Cuba. Es decir, como que, es decir, esto es bien característico de Cuba acá. Y bueno, y después también tenemos los restaurantes típicos americanos. Como, por ejemplo, Pizza Hut, que esto es bien americano. Pero bueno, como que siempre hay una, es decir, como que hay un complemento entre ambas culturas. Así que, bueno, acá lo que tienen que venir es hasta la calle, está por la calle 8. Y esto es muy cerquito de Brickell. De hecho, nosotros fuimos previamente a Brickell, que la fuimos a buscar a Melisa. Y desde Brickell acá deben ser más o menos unas cuatro amigas. Es muy cerquita. Bueno, ¿ves? Bueno, así que, ven acá la música bien cubana. Ven que acá tienen mojitas incluso. Bueno, así que, bueno, ya les he mostrado, les he dado un panorama. Y nada, nos vemos en el próximo video, entonces. Les recuerdo, mi teléfono es 11-4399-6393. Cualquier cosita me pueden consultar, estoy a su disposición. Y si quieren viajar para acá, siempre lo tienen que hacer con un profesional habilitado por el Ministerio de Turismo de la Nación. ¡Nos vemos!